Venga, va, si me toque una vez Joder, sí, está muy chula Madre mía, tengo un corazón Marismo tengo aquí arriba Es que te lo digo en serio, estaba Ya aquí volviendo a la otra, que se me ha olvidado Cuando peta el reactor, ¿te has quedado en el medio parado? Espera, espera, que me estoy haciendo, dime ¿También has quedado en el medio parado? En la anterior ¿Por qué? Porque yo te había parado, eh Así no me puedo concentrar, por favor Era para el bug de haberme volado a mí reportando Vale, no creo que... Pero si está todo el puto rato aquí, eh Bueno, en verdad ha sido muchas veces asesino, ¿ves? Muchas La idea más que pinta, sí, 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 intipulante En verdad, mira, si son así las partidas Como esta anterior, no me importa Si hay intipulante, ¿sabes? Lo que es un poco más coñazo, y en verdad, coño, en esta parte del juego Es que te maten el primero Te fueron de los primeros, ¿vale? Porque no tienes chiste, no tienes donde cogerlo ¿Qué raro está dando, eh? Eh... Me acaba de morir de... A ver, chavales, tengo megáfono Tengo la palabra Venía de electricidad De encender la luz He subido por reactor para arriba Y estaba el chorizo ahí en medio del pasillo O sea, que el killer está O por arriba del reactor O en cámaras O a saber dónde está Irra, me descartas, ¿verdad? Eh... ¿Que te descarto? Sí Te tiene repe A ver, espera Por lo menos de esta muerte, sí Me gusta Me gusta tener un área Porque más que nada Porque estábamos a la derecha Vale ¿Quién estaba a la izquierda, entonces? Eh... Yo no sé quién estaba, la verdad Pues el resto de ellos Tú, verse, qué tal has encontrado Yo te voto a ti, verse Me vuelves mal Vale, dale caña El poker está garantiza, eh Pues... No, yo he votado fuera, vale Esquipeado Pero, ¿alguien ha visto a alguien o no? Estamos votando todos a Bers, ¿verdad? Vale, perfecto Tío, antes me habéis hecho sentir súper mal, tío Cuando habéis hecho eso de ir a ir a ir a ir En plan, que no ha sido él ¿Sabéis que va a hacer misión, entonces? Pero... Lo sabe, lo sabe 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 ¿Qué es lo que dice el asesino? ¿Pero por qué no echáis a Bers? Si es el único que ha visto al cadáver Tío, no hagáis esas cosas, tío Esto te ha caído el culito Esto te ha caído el culito, tío Gente, ahora mismo estoy O sea, no me siento así ni cuando juego una ran... Ay, perdón No me siento así desde que mato a otras personas No, lo siento Que estoy agobiado, tío No te preocupes Caramel, barate, chavos, tío No me he boteado, gente A ver Lo del micro es una putada Pero... ¿Por qué estarías nervioso si eres tripulante? Coño, porque tengo los huevos aquí subidos arriba De la parte anterior Ah, si no ha muerto a nadie No, pero si es que... O sea, acabáis de darle el botón por lo de caramelo Sí ¿O qué? Pero no gastéis el botón, hombre Pero eso se gasta Sí Ah, no, solo tiene uno por tripulante Yo tengo una canante Pero eso se gasta Sí, sí Ah, ¿se los uno? Ah, pues yo pensaba que eran dos en total Cuéntanos, cuéntanos, caramelos A ver, ¿por qué estás nervioso? Coño, pero la partida anterior que ha sido muy intensa Me ha gustado mucho Que ha sido muy intensa Pero ya estábamos en la segunda ronda de esta partida Sí, coño, pero ha sido muy rápido todo No, yo creo que no estamos viniendo muy arriba, ¿eh? O sea, sí Venga, porque... Es que no sé, porque... Venga, toma Vale, bueno Yo voto a caramelo A ver, una vez cuela, dos No, tres ya, menos Si ya has equipeado Bueno O sea, ¿estamos votando a caramelo porque se ha puesto nervioso o cómo? Porque se ha puesto nervioso Porque no se ha muteado y ha dicho... Yo no le voy a votar por eso, tío Si fuera impostor, no os enteraría Así lo digo No, no, que a lo mejor está muy caliente y quiere echar a gente Pero bueno Por supuesto De momento ya me he quitado el galgo Me falta... Aunque dan Hostia, con todos los ha votado Qué bueno Cuidado a ver, Chucky Hostia A ver, yo pensaba que quería ir volando ¿Y eso por qué, Chucky? ¿Tienes prisa? Es que eres seguro Porque te vas a escapar por el mismo Yo qué quiero que te diga No, es de malo dicho Que no me siento ni así Ni cuando juego rank, ¿sabes? Que es lo que estaba comentando antes Esta tensión así Pero sobre todo por esta Y por eso hay veces que no me importa No ser el impostor, ¿sabes? Joder, macho ¿Esto qué es? Eso es que no vale Este tipo, por ejemplo La partida que hemos hecho anteriormente No me importa ser el tripulante Pues justo por eso Porque si interactúas mucho Si participas tú Y estás como de lleno metido Da igual, ¿sabes? What? Vale Vamos a hacer un pequeño quiebro Que vamos para la derecha Y volvemos a bajar Bueno, Poker, espérate Que Poker huele a culo, ¿eh? ¿No está hecho todavía? Vale, coño Ah, que está a 30 segundos Vale, vale Lo he dicho yo Botón en mano Botón en report Vale Ok, una preguntita Vale, he reportado yo el cuerpo de Jackie Que lo he visto en cámara ¿Pero por qué me sigues, Poker? Porque sé que no eres Y tú sabes que yo no soy Claro, claro Creo que probablemente ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha escuchado? Irra, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, yo Ah, espera, Irra El bueno a ver este ¿Qué significan? O sea, no te fías de mí ¿Quién, yo? Sí A ver, yo me fío de ti Lo que no... A ver Bueno, me fío, me fío Me fío a lo que me fío Tampoco mucho Un poco, sí Pero vamos Un poco sospechoso Que me sigas Pero bueno Calaverde está aquí en cámaras En cámaras, sí Y Poker está buscando siempre Como una cuartada ¿Sabes? En plan de... Si querés ganar la confianza de Irra, ¿eh? A toda costa No digo nada No la voy a seguir ganando Me la voy a seguir ganando tanto Que si Palmo ha sido de Irra, chavales ¿Sí? Sí ¿Pero vamos suerte? Un poco, un poco A ver, callate Yo no he visto Yo no he visto a nadie de la izquierda Ni en cámaras Ni en el ratón Ni nada Por lo tanto, no he visto A quien ha matado a Jackie Pero bueno ¿Quién estaba por la izquierda? Estás muy calladito A ver, yo al principio He hecho la admisión de la médica Concito, me he encontrado Concito Oye, no me dejes sonar Perdón He hecho la de los tubitos Y luego he ido a la de los dos A desactivar la de arriba Y ya está ¿Hace cuántos fichas a la de la médica? A la de la médica Nada más empezar A la de la médica De hecho, he estado aquí Nada, si ahora activa los dos Y el último que haya llegado Se la ha volado No sé si lo habéis fijado ¿Quedan dos tipos? Sí Ojo Galga es el primero que morí Y Chaki se va Galgo y Chaki Por fulminaos Sí Irra, nos hemos cruzado con alguien ¿Quién es el último Que ha entrado en administración? ¿Ha sido el tito? Buah, pues no me acuerdo ¿Qué se ha quedado mirándonos? Administración Es que a mí El póker se mueve Como si fuese Yo qué sé El botulistes Muy raro Sí Botulistes Botulistes, hijo de puta Se va chocando con las paredes No lleva hasta atrás Que no está raro Va mirando el mapa entonces Vale De póker no me fío Nada ¿Vale? Tito viene muy flechado Vale, se ha parado ahí Vale, lo dejamos ahí ¿Vale? De hecho voy a pasar de largo No voy a hacer Hostias Me voy a esconder Me voy a esconder aquí, gente Hostias De hecho me voy a esconder aquí Para que no me vean al pasar por la esquina Hostias 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 Con Tito Hostias Hostias Es que diría que es Hoy va Diría que es Póker, tío Es que diría que es Póker y Tito Diría que es póker, tío Pues tal cual Pókeritito Pókeritito Hostias Otra vez Otra vez Y de hecho Vale Vale, ¿quién la ha puesto? ¿Quién la ha sido otra vez? Sí A ver No apretamos Vale, no apretamos Aquí estaba el póker ¿Quién más estaba? Y estábamos Nos han cerrado la puerta Y el Tito estaba al otro lado Vale Te lo digo Desconfío muchísimo De póker y de Tito Pero mucho De hecho, mira ¿Dónde te han cerrado? Eh Yo estaba con póker, eh Abajo a la izquierda No, no, yo tío Yo estaba con póker Mira, sí Yo voy a decir una cosa A favor de Pókeritito Es que me está siguiendo Todo el rato Claro, para ganarse Su confianza Lo estoy diciendo antes Sí, pero ¿de qué le sirve Que me siga todo el rato? Que no lo entiendo Para que mate a su compañero Y él no sea culpable Y él no sea culpable Para empezar Porque cuando se ha quitado la electricidad En lugar de ir hacia adentro Y meterte Has pasado de ella Y has venido hacia la izquierda Por ejemplo Porque el Irra iría para allá Te lo aseguro No, no Irra de hecho no estaba De hecho estaba Tito ¿Cómo que no? Y una polla que no estaba No estaba Estaba Mira Era abajo a la izquierda Tito Venía hacia abajo Justo han quitado la electricidad Y has pasado de largo De la electricidad Te lo juro Te estás colando Toda la partida con Irra Toda Yo le he hecho una cosa Y pensad esto Vale O sea, pensad una cosa Si él me está siguiendo todo el rato Si yo muero Ya sabéis que es él Pero si no Aunque si yo no muero Si fuera él el impostor ¿De qué le sirve seguirme? Porque no está matando a nadie ¿Sabes lo que te digo? Por el hecho de que Su compañero sí que puede matar Te lo digo Caramelo Es que Si en esta ronda Hay un cadáver Comprendo que hay una acusación Pero que no hay motivo No hay motivo Vale Escucha Que yo he dicho lo de Tito Y aquí todo el mundo Se lo ha pelado Sí Pero es que a mí me han visto Que se ha cerrado las puertas En la inferior, eh No, no, no No me fíen A ver si hay el Irra Y yo estábamos enterrados Si hay el Irra Y yo estábamos enterrados Y otro más Ni Poker Ni Tito Así lo digo Bueno, yo he pasado de milagro Igual lo ibas a hacer hasta una doble Claro Es que puede ser hasta Poker y Irra Vale Vale Irra no creo que sea Es que Irra por ejemplo Ahora no va a morir ¿Sabes? En plan Si mueres Es absurdo ¿Sabes? Ahorita que me pueden pillar Por aquí por el medio Estoy mutando ¿Verdad? Sí Vale A ver Vale 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 El verde se ha acabado de volar Al Irra en mi cara ¿Caramelo? Vale Eh ¿Cuál de los verdes? Espera Porque hay dos verdes Bien Perfecto Eh Vais a pensar Espera Vais a pensar Que he sido yo Porque he estado todo el rato con Irra Se la volar en mi puta cara Eh ¿Caramelo dónde estamos? Eh Justo con el otro verde En cámaras Y justo veía a tu compinche aquí Tito hacia arriba O sea que Poker ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale O sea ¿Has estado con Abel en cámaras? No Justo veía Sí No estaba con cámaras Que estaba al lado El Verso Y justo cuando ha salido Pero vamos a ver O sea ¿Caramelo a ver? Hola Vale Espíritito Solo os digo una cosa En Cafetería Ahora mismo Uno de los dos verdes Encima de Alamedica Se ha volado Al Irra De camino Pensando que estaba la luz echada Pero la habían activado Ya Y se la voló en mi puta cara Lo reportáis también Vale Que verde Tío Que verde Yo creo que en lo oscuro Creo que ha sido Abel No Es que no Si es que él estaba en cámaras Y te lo digo Él ha salido de cámaras Y justo me ha visto a mí bajando Y justo ha dicho tú Que reportaba que no sé qué Poker Buena excusa Vale Te puedo comprar Un cómic Con eso Es que da la casualidad De que estamos los dos verdes juntos Perfecto Pues venga Me voto a mí Gané la partida No, no No te votes a ti Yo estaba con Speedy Abajo los dos En electricidad Vale Pues ya está Votad a Abel Votad a Abel Que Abel no ha sido Bueno Si no ha sido Abel Luego nos volamos a ti No te preocupes Ha sido un verde Sí, yo creo que es Poker Tío Venga Oye, Verze De verdad Me voy contigo toda la ronda Tío Me voy contigo toda la ronda Está diciendo Poker Que ha visto a un verde Volárselo O sea, no puede ser Una pandilla ¿Eh? ¿Pero qué? No te preocupes Que ahora se va al otro ¿Qué no era? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿El madre de cántaro? ¿Qué cojones han hecho, tío? Hijo de perra, tío ¿Qué cojones, tío? What the fuck? ¿Qué han hecho? Vale Dale tú Vamos a darle rápido 1, 5, 8, 5, 4 Vale Vale, Poker Vale Verzebú, Verzebú, Verzebú Es Pokeritito Es que tiene que serlo, tío Es que tiene que ser Ahí va, ahí va, ahí va Que están los dos Están los dos Están los dos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Que te matan Ahí va Bueno Ya sabes, ¿no? Verzebú Sí, sí, sí Joder ¿Qué miedo ha pasado, tío? ¿Pero por qué lo habéis dado? Hostia Porque casi nos contamos Compañero Lo he dicho Son Pokeritito, ¿vale? Pokeritito Joder, hermano Me estáis macerando, ¿no? Espera, espera ¿Cómo que es Pokeritito? Yo creo que es Pokeritito Sí, sí, sí Pero es Pokeritito De la universidad Unirte de la universidad De la fuente de Cibeles ¡Qué miedo! Sí, y además ¿Cómo que qué miedo? Espérate Uf, y lo has hecho muy bien, Verze Palabra Calamelo No reportas a Tito Y a Pokeritito ¿Por qué? Por ir con vosotros de la mano Que he estado toda la puta ronda Con Verze A su lado Y me lo podría haber volado Veinte millones de veces ¿En serio, Verze? ¿Me estás juzgando? Voto Pati Bonita historia, ¿vale? No, no, no Pero hay antecedentes De Pokeritito, la verdad Vale, votamos primero a Pokeritito Exactamente Creo que eres consciente Despide No se hable más Esto contigo Torna las rondas Prácticamente con el ira Votar a Verze Y ya veremos Calamelo Que no sé Qué papel te estás montando Sí, sí Porque como no hayas sido La primera aquí El verde, Abel Espectacular La que te has marcado Por la puta cara a mí, tío Y antes se la ha volado él Porque estaba en el mundo Creo que es Calamelo Y creo que es Calamelo Y de nuevo Vale, aquí no hay votado Son los dos, ¿vale? Y te digo Verze lo ha hecho muy bien ahora Porque íbamos a reportar Y él como que se ha hecho ahí un poco ahí Se ha metido contra ellos En plan ahí Me sacrifico, ¿sabes? Claro, claro Pero ¿cómo que quién? Que he estado toda la ronda con Verze Que me daba igual Que sí, que sí Que sí, que sí No, no Me sentí en la partida larguísima Me estoy enviando muchísimo Estoy flipando Caramelo voto El que está El que está yo pegado Sigo a Caramelo Ay, no me lo creo Le hemos liado, gente Y me votáis a mí, tío Le hemos liado Que van a hacer un doble Que se van a matar Pero no sois conscientes Que ya hay uno fuera Que eres tú ¡No, joder, cabrón! ¡Judas! ¡Ay! ¡Joder! Se ve más que hemos perdido, tío Hemos puto perdido Vale, tiene cooldown Tiene cooldown Tiene que darle Vale, bien La cama es liado No se ha procado andado tan pronto Tienen cooldown los dos Vamos para arriba a Verze Vámonos, vámonos, vámonos La cama es liado No se ha procado andado tan rápido Podría haber ganado Vale Hacedme caso, por favor Ponadte vuestra puta vida Tirad a Poker Tirad a Poker Vale, me voto Tito Speedy No, es que si me voto yo Me voto 2-2 Mira, vamos por orden si queréis 15 segundos cada uno Veres, tu turno Yo te digo que es Poker Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la anterior Abel no se la ha volado Te la has volado tú Y llevas persiguiendo Si, si Quieres marcar una doble Tanto tú como Tito Sí Y de hecho Patelón, perfecto Caramelo, siguiente Vale, y de hecho Siguiendo con eso Cuando estabas en la anterior Con nosotros dos No has podido hacer nada Porque éramos tres personas Y solo era tú el impostor Y has empezado a seguirnos Muy a saco Cuando ha venido Tito Claro, porque estabas tú solo ahí Y luego ha venido Tito ¿Hasta que ha venido Tito? Todo el rato de la mano Con Veres Diciendo que voy con él Para que si muere Veres Me culpéis a mí Oye, de verdad Caramelo De verdad Si tú no eres el impostor Que lo que te has dado Un golpe en la cabeza Si no lo eres Si no eres bien jugado Veres, aquí juegas Hola, buenas tardes Yo voto a Poker Mira, primero a Poker, ¿vale? Yo voto a Poker, ¿vale? Yo, yo estoy con vosotros ¿Qué impotencia? Mi momento es Speedy Speedy Toda una puta ronda entera Ha habido muertos No me ha volado a nadie Se han volado al irra delante mío Un verde No me ha dado ni tiempo ¿Por qué no lo reparte a chandostias? Como sea, caramelo Que está mirando Y caramelo, no estabas tú Caramelo, no estabas tú Con el otro verde Claro, sí que lo que he dicho Caramelo, no es Pero que no estaban juntos, coño Que uno estaba en cámaras Y otro en el trabajo Porque yo me encontré con un abajo Me estáis comiendo la cabeza Eh, mira, Speedy Último, mira Último, último segundo, ¿vale? Me tiró en la pierna Tito, yo no sé por qué Con quién Es que no puedo decir nada Porque yo estoy dando al puto Vota a Perz, 15 segundos A Poker, ¿vale? A Poker Vamos a ponernos de acuerdo, por favor Speedy y Tito ¿A quién votamos? Eh, Poker Speedy, si votas Vota a Poker Es que solo un tío ¿No votáis a mí? Voto a caramelo No puedo votarlo, tío Vale, bien, muy bien Vale Vale, Speedy Vamos a seguir, ¿vale? La siguiente tenemos que votar Al otro, ¿vale? A Tito Sí A Tito por la universidad De mis atos cojones Sí, sí, por esa, por esa misma Vale, bien ¡Por fe, Sacho! ¡Bien! ¡Qué bien, coño! Vale, verso Vamos, Flaky, ven Vamos, Flaky Despacito, espacito Bueno, se pega el botón Venga, venga Vale, vale, perfecto Perfecto, ya tengo Qué tensa, por Dios Cuánto bendito Y luego que sí, estoy nervioso Madre mía Está para darme algo Ah, sí, se ha muerto, ¿no? Escuchadme 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 Sí, sí Escuchadme Quiero decir una cosa ¿Alguno de vosotros Tanto Verge Como Caramelo ¿Me aseguráis que no sois vosotros? Que lo aseguro 100% Venga, Tito A parlo Escúchame Escúchame He ido a lo de la alarma O sea, la alarma a la luz He apagado la luz No he mirado dentro Si había nadie o no Pero de repente Ha aparecido por detrás mío En la luz En la electricidad Te digo donde estaba yo Tito Te digo donde estaba yo Estaba arriba de electricidad Haciendo la misión De los archivos Que esa tardas como 11 segundos Y digo, bueno Voy por la mitad Estás tú que la voy a cancelar Pero entonces ¿Cómo has aparecido detrás mío en electricidad? Que no lo entiendo ¿Por qué? ¿Y lo antes que tú? ¿Y no has ido a apagar A encender algo? Qué tensión, la verdad Gracias, parecer, gracias Yo me sigo manteniendo en mis 13 Por la fuente de Cibeles Yo creo que es Tito Que sí, que sí Si votáis a Tito Yo solo digo que vais a perder Porque Tito no es Yo estaba persiguiéndolos antes Porque ya terminaba misiones He estado con vosotros He estado en las cámaras Y he estado paseándome Vale, lo que está claro Es que Poker era uno de ellos Si no hubiéramos perdido ya Sí Uy, perdón Pues ahora, caramelo Yo sé que tú lo eres Y tú sabes que yo no soy O es Tito O es eso Es que yo creo que sigo pensando que es Tito Pero Bueno, es que no sé Tito no tiene lógica O sea Como peinemos a Tito Que entiendo Que me hayas visto arriba Pero vamos Que estaba haciendo los archivos Si peinemos a Tito Y no es La hemos cagado también Eso es cierto Es que ahora mismo Te dudaba de ti Versa Tito, la verdad Voto fue No, yo no soy Yo te lo digo Ok, cabrón Mira Ya está Ya está Bueno, es más Joder Sí, sí Luego hablamos Si queréis No puede morir nadie Como muera La hemos liado No, no puede morir nadie Ah, no Sí que puede morir uno Sí, sí No hay problema Sí que puede morir uno Vale, perfecto Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Sí, sí No pasa nada Por qué muera uno No tengo No tengo botones ¿Queréis jugar Y dejar el puto botón tranquilo Loco Os lo puedo Por favor Os lo puedo No puedo darle Quedan un montón de misiones Tío No puedo darle Tío No puedo darle No puedo darle Tío Su puta madre Le he dado ya dos veces No puedo darle No puedo darle Voy a hacer misiones Voy, voy, voy Dios mío Dios mío Santo bendito Para la guía Venga Vamos a hacerla Vale, vale, vale Qué tensión, gente Estaríamos todos ahí Vale Vente, vente Vente, vente Speedy Quedan dos putas misiones Los muertos Pueden hacer misiones Está bien hechao, ¿vale? Vale, ya está, ¿no? Ahora sí ¿Qué era el Speedy? No me lo creo Hostia, pero inesperado, ¿eh? Pues, eh, bueno Yo no he estado con caramelo Me he ido hacia la derecha Pero yo no he estado con caramelo Pero si lo has persiguió En todo el centro En donde está la cafetería Te has ido con el solo los dos Hacia la derecha Que estaba muerto Al lado de la sopa Me quedo loco, ¿eh? Bueno, ¿y tú No te has movido de cafetería, Tito? Yo me he movido A lo de la electricidad Y me he vuelto hacia arriba Hacia la Hacia el botón Si tengo las misiones Terminadas hace media hora Ver, tú te has ido Tú te has ido hacia la izquierda, ¿verdad? Yo me voy a hacer la última misión Que me queda Que es el Simón, sí Vale, pues Estábamos en el centro En la cafetería Vaya giro es el acontecimiento, gente En el centro estábamos Caramelo No, no, no No hay que misiones que hacer Caramelo estaba En el centro En la cafetería Con Speedy conmigo Yo me he quedado Dando vueltas alrededor de la mesa Y Speedy se ha ido Speedy, Speedy, Speedy Speedy, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Convénseme rápido Seguir todo el rato a vosotros Todo el rato Vale Yo es que no tengo más tareas Ver, no tengo más tareas Eh, tío, yo estoy Yo he éstito, tío Porque lo tengo así Desde hasta allá Mucho tiempo, tío Espero que sea así Caramelo, Verz De verdad Verz, se la ha hecho, eh Se la ha hecho, tío No, no, no se la ha hecho La habéis hecho vosotros Hostia, qué locura Tío, yo estaba para darme algo, tío No lo entiendo Es que no había ningún motivo Solo he matado yo En la partida Solo he matado yo Ah, que no era poker tampoco Madre mía, acabo de verlo Que no era poker tampoco Qué liada, tío Lo de ver se ha sido un espectáculo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.